Les presento el baby bus, un camión a escala Donde por los espejos que tiene, tengo muy poca visibilidad Por tal motivo, quiero poner una cámara Esta es la cámara En su respectivo monitor Voy a venir a hacerlo del espejo retrovisor ¡Pero ahí está la cámara! Ahora sí ya podré ver si viene algún carro a la derecha o un carro a la izquierda Para poder rebasar tranquilamente Porque como ustedes lo verán, hay poca visibilidad Ya que en este espejo no veía nada Ahora sí Me voy a estacionar para que rebase ¡Gambros! ¡Gambros!